Cuenta conformado por Miguel Guillermo Guillermo Yo no lo rompí Gracias Bueno, este aparato va a tener dos funciones principalmente, la cual es eliminar los desechos metabólicos del cuerpo donde se encuentra el ácido úrico el amoníaco, eliminar el exceso de agua, glucosa, sales además de mantener el equilibrio azotico del organismo Este aparato va a estar representado por cuatro órganos donde se encuentra el riñón el ureter, la vejiga y la uretra El riñón va a ser el órgano encargado de la filtración de la sangre y se va a componer por tres capas que es la cápsula como se se ve en el diagrama que es la parte periférica que es heredada la corteza renal que es esta parte de acá y la médula que es la parte más interna ya propiamente la cápsula está conformada por el tejido conjuntivo del surregular va a estar muy vascularizado y como ya mencioné es la parte más externa la corteza que se encuentra entre la cápsula y la médula va a observarse lo que es aquí en el esquema el glomérulo la cápsula de Bowman que le envuelve el tubo con torneo distal proximal también vasos sanguíneos y ya en la médula que es la parte mucho más interna se va a observar lo que es el tubo con torneo distal proximal el aso de Gendler e igual vasos sanguíneos pues debido a esta vasos de infusión ya en corto histológico aquí se ve lo que es el riñón y es esta cápsula que de igual forma se encuentra periférica seguido de la corteza y la médula y pues la forma como más fácil de diferenciarlo es como la densidad celular se ve como mucho más clara aquí se presenta más corteza y médula y en esta imagen se observa mejor lo que es la corteza como el resultado y se observa digo la cápsula perdón que se observa más y se conforma por el tejido conjuntivo del ser regular la nefrona bueno la nefrona encontramos aproximadamente de 2 a 3 millones de nefronas en el riñón la unidad de función la función principal de la nefrona es filtrar y producir oína está compuesta por el glomérulo que lo vemos por el glomérulo es todo esto la cápsula de Bowman es una cápsula que envuelve a toda la parte de los cortes que vemos el tubulo contornado proximal está por aquí este y los porositos y la sabre la cápsula de Bowman es una es una pared con doble tejido bueno tiene doble tejido epitelial que encierra al glomérulo esta es la la primer capa por así decirlo y la segunda está cada uno de estos contornos es tiene bueno la capa externa y la pariente la pariental del epitelio plano simple y bueno aquí vemos la cápsula esta es la la externa todo está es que lo blanco lo que vemos como blanco y la interna es cada perímetro por aquí cada contorno y allá se ve bueno ya el glomérulo son el glomérulo son capilares sanguíneos que están enrollados este un endotelio penestrado este además de podositos y células de ser los glomérulos los vemos como puntos como puntos blancos como estos de aquí o estas o también como rayitas y aquí tenemos otra foto este sería un glomérulo estos largos serían glomérulos los que son de afilar los podositos son de tamaño pequeño y de forma estrellada tienen un núcleo irregular puede ser aferlado o esférico se tiñen de color morado como morado oscuro ya que son vasófilos y se encuentran principalmente en la parte externa del glomérulo la función es retener proteínas que son filtradas en la sangre los podositos los vemos aquí las células oscuras o bueno de morado oscuro que se tiene aquí con el marco oxiglina y así y este son resumen de tres células las células enroquiales que las vemos con la letra E que son grandes los podositos que dijimos que se iban a teñir de color morado oscuro que vemos aquí y las células no esenciales que vemos con la letra SC que son también grandes y son prácticamente jóvenes bueno el cúmulo con torneado proximal va a estar compuesto por epitelio que va de cúbico a cilíndrico simple y va a presentar microvelocidades a diferencia de las microvelocidades que se presentan en otros epitelios que estamos acostumbrados a que se hagan como una reta rosa teñida esta va a presentar una prolongación en estas microvelocidades que van a ser como largas parecidos unos cilios pero son microvelocidades se van a teñir de color rosa a oscuro y casi no van a presentar esa luz en el centro o sea si puede haber sus excepciones como la que es en esta imagen pero generalmente no presentan esa luz en el centro va a ser un sitio inicial y principal de reabsorción y va a tener como función absorber matromoléculas por medio de pinocitosis además de transporte de hieles de suave por otro lado el tubulo con torneado distal va a estar compuesto de epitelio cúbico simple se va a teñir de un color más rosa o sea un color más tenue a diferencia del proximal y va a tener una luz visible a diferencia del otro en su generalidad presenta esta luz que es el segundo con torneado distal este es el proximal como ven no tiene esa luz ya que está cubierto de esas microvelocidades tan prolongadas y va a ser mucho más rosa que el cristal y va a tener como función la reabsorción final de los minerales ya en esta imagen también se presenta el 3 está representando el proximal el tubulo con torneado proximal y este distal donde se observa bien la luz aquí no se observa en el centro tapado por el microvelocidad el aso de genle va a ser un epitelio plano acúbico simple y puede presentar dos morfologías la aso de genle de forma alargada con el epitelio plano simple o puede ser en forma circular también con el epitelio plano simple y se va a encargar de regular la absorción de agua y reabsorber lo que es el glóbulo de sodio filtrado iones de sodio y de calcio aquí en estas flechas negras está marcado el aso de genle con la morfología así como tubular donde se apresa bien lo que es el epitelio plano simple con las flechas rojas se observa lo que son los tubulos colectores que de igual forma que el aso de genle puede presentar esta morfología alargada o bien una morfología mucho más redondada como se observa en el esquema y aquí se hace la comparación de lo que son los tubulos con torneados proximales cristales y aquí con la letra B que no se nota nada está los el aso de genle donde se ve que donde se ve que se piñe un poco más oscuro que este pero igual no presenta microvejecidades acabo de destacar que los tubos colectores no forman parte de la membrana bueno el aso de genle renal pues se vive en las siguientes zonas se van a dividir por capas mucosa 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 externa y eventista bueno esta como podemos ver es tienen como una forma de embudo y es la parte donde la orina ya va a pasar por el ureter bueno para empezar la capa mucosa es epitalio transicional o brotelio este brotelio lo vamos a ver también en las siguientes capas y la razón por la que el brotelio solo se encuentra en solo en esas partes es porque al tener muchas parece estratificado no permite que salga la orina o que entre otras sustancias bueno en en este corte podemos ver la capa mucosa que es el brotelio la capa submucosa que le sigue tejido conjuntivo denso que es esta parte después le sigue la capa muscular externa tiene músculo liso pero está dividida en otras como sus capas la primer capa se ve en un corte de músculo liso de forma transversal y aquí se puede ver se ve como si como en un corte transversal y la siguiente capa igual es músculo liso pero en un corte longitudinal y después le sigue la capa lenticia que viene siendo tejido conjuntivo y igual aquí podemos ver la capa de tejido conjuntivo el músculo liso no se alcanza ver el músculo liso en cosa si lo se alcanza de tejido conjuntivo el lureter son los conductos que vienen de los riñones y van a la vejiga igual podemos ver la capa mucosa que es igual alubotelio ah bueno una forma también de identificar uretes es que tienen como que la luz en forma de estrella la capa submucosa igual es tejido conjuntivo denso la capa externa igual son las dos capas donde se ve el corte transversal y longitudinal y la capa arriticia acerosa es tejido conjuntivo laxo o ariposo y está vascularizado no en todos los cortes se puede ver no siempre se ve tejido adiposo lo que sí es que siempre se va a ver tejido conjuntivo bueno también la ventaja que hay al identificar los uretes es que se pueden ver en un todo en a40x en microsoft y bueno aquí vemos el este es el urotelio aquí está la capa de tejido conjuntivo el no aquí no se ve la capa muscular este es otro corte igual podemos ver urotelio y la capa de tejido conjuntivo aquí sí bueno aquí se ve como podemos ver la capa de circular que son los cortes transversales de músculo liso y aquí se puede ver que son se ven longitudinales igual los cortes de tejido conjuntivo la capa particular de esta parte este multitudinal y el tejido conjuntivo es por aquí igual aquí y estos son capilares y bueno en este corte igual podemos ver la capa de urotelio se ve un poco gruesa el tejido conjuntivo que se ve delgado las capas de muscular hizo la capa de tejido conjuntivo y aquí se ve inferior y pos igual aquí en la parte bueno otro órgano importante en el aparato espector es la rejiga se encarga de almacenar la orina y mandarla hacia la ureta igual que los demás órganos va a presentar cuatro capas que es la mucosa la muscula la muscular externa y a diferencia del ureter y el otro órgano que vimos va a presentar una capa cerosa donde ya está un epitelio plano simple en el caso del ureter fue presentada centicia en la última capa era tejido conectivo pero cuando es cerosa es un epitelio plano debajo de esta capa bueno la capa mucosa está también por urotelio al igual que los demás órganos la sumucosa también tejido conjuntivo denso la diferencia en la vejiga es que presenta tres capas musculares una capa longitudinal externa y una interna y una capa circular media y la capa cerosa que ya les mencioné como la vejiga es muy grande es muy raro apreciar todas las capas en un corte histológico bueno en esta parte esta sería la capa mucosa que es el brotelio como sabemos en la vejiga se puede cambiar la morfología de las células de brotelio si está vacía o si está llena por ejemplo aquí tenemos una vejiga llena donde las células superficiales del brotelio se ven de una forma más aplanada y cuando está vacía se ven de una forma más cúbica o cilíndrica después de la capa mucosa está la submucosa de tejido conjunctivo que está muy vascularizada también aquí vemos varias bases sanguíneas digo las bases sanguíneas y ya que se ve el tejido conectivo sería esta parte también es conocida como y también aquí se aprecian los bases sanguíneas y el tejido conectivo después de la capa submucosa vienen las tres capas musculares aquí se observa en las primeras dos capas esta sería la capa longitudinal interna digo externa y esta sería la capa circular media si se ve en corte transversal o longitudinal no se va a ver así depende del corte incluso en otros casos también se pueden ver las dos longitudinales y una transversal en medio lo que dice longitudinal o circular se refiere a cómo está posicionada en el órgano no a cómo se ve en el cuerpo después de la capa muscular no he encontrado muy buenas fotos no se nota muy bien esta pero esta sería la última capa muscular que sería la capa longitudinal interna y esta compuesta también por el músculo listo aquí también sería un corte transversal después sería la capa altocentrido cerosa que sería esta B aquí están los dos sanguíneos y esta parte de aquí que sería muy negra sería el epitelio plano simple pero se aprecia más fácil aquí con las células aplanadas bueno como ya les dije es muy grande y es muy difícil captar todas las capas en un corte para que se ve más claro esta parte más oscura es el elorotelio esta parte de aquí sería el tejido conectivo la capa submucosa aquí están las tres capas musculares y esta sería la capa cerosa y aquí también se observa por ejemplo aquí en el músculo también se observan la capa interna y externa en corte transversal y esta capa en inclinar pero como les dije es dependiendo del corte no se empezaba a ver así bueno la uretra es otra parte importante lleva la orina hacia el externo del cuerpo y en la masculina se puede dividir en prostática membranosa y cavernosa igual va a presentar la capa muposa de la uretra es muy variable incluso en un mismo organismo puede presenciar distintos epitelios pero de forma marcada en la masculina va a presentar epitelio celíndrico celestratificado y en la femenina un epitelio plano estratificado pero en realidad pueden presentar cualquier tipo de epitelio estratificado o incluso el urotelio la capa submucosa es igual al tejido conectivo y la capa muscular ya es de dos capas también es musculariza la circular externa y la longitud y aquí también es capa atenticia tejido conectivo laxo o también puede venir con tejido liposo bueno como ya les mencioné por ejemplo entonces es un corte de una rata macho y se observa una zona con epitelio celíndrico celestratificado y otra zona con epitelio plano estratificado esa sería la capa mucosa la capa submucosa sería esta de aquí o sea acá donde se ve el tejido conectivo después del tejido conectivo vienen las capas de músculo y aquí también se ve la capa circular la capa circular y la capa longitudinal aquí también se ve esa como corte transversal y aquí como corte longitudinal pero como dije es dependiendo del tejido digo del corte y después aquí la que se ve ya más clarita sería el tejido conectivo que sería la capa lentil y eso es todo aplausos